Viajamos a Guadalajara para saludar con mucho gusto a mi Tocayo, Arnaldo Moritz. Tienes información de las chivas. Hoy hubo entrenamiento a puerta abierta. ¿Cómo te va, Arnaldo? Buenas tardes. Saludos, Tocayo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, compañeros en Fútbol Picante. Sí, entrenamiento a puerta abierta. Un día especial para las chivas rayadas del Guadalajara. No solo en lo deportivo, en este contacto con la gente, sino también en lo sentimental. Hoy habría cumplido 65 años de edad Jorge Vergara con algún mensaje en redes sociales. Lo recordaba a Mauri Vergara con una fotografía junto a su padre. También el propio club lo hacía así en sus redes sociales. Y bueno, ya enfocándose en este entrenamiento en lo deportivo con cerca de 200, 250 aficionados los que ingresaron. La dinámica era traer un muñeco de peluche como parte de esta intención que tuvo tanto Atlas como Chivas de reunir estos muñecos y arrojarlos al campo el próximo sábado en el Clásico Tapatío y, por supuesto, después donarlos a niños que los van a necesitar. Así es que, por una buena causa, hoy ingresó la afición aquí en Verde Valle y observó un entrenamiento completo, algo que hace mucho no pasaba ni con los otros medios de comunicación, más allá de algún entrenamiento que hicieran en gimnasio. Trabajo en cancha, hace mucho que no veíamos y vimos, la verdad, les soy honesto, muy bien al Guadalajara, todos al 200% se nota que regresaron también muy bien Calderón y Antuna que quieren levantar la mano, tanto en los trabajos con balón como en un pequeño interescuadras que hicieron. Con José Juan Macías, ya en la parte final del entrenamiento, fuera de la alineación titular, lo mandaron a descansar un poco, trotó alrededor del campo, seguramente alguna molestia muscular que no quieren que sea grave porque el inicio del entrenamiento lo hizo bien y en su lugar ingresó Uriel Antuna para recorrer a Alexis Vega como 9, como eje de ataque. Así es que esa es una de las variantes que seguramente, en caso de necesitarlas, Tena podrá echar mano en el complemento del Clásico Tapatío, aunque, insisto, es solamente precaución. Macías está para arrancar frente al Atlas. Fernando, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Lo que hacen los vientos de los triunfos, ¿no? Finalmente traen otro tipo de atmósfera alrededor de un equipo de fútbol y Guadalajara hoy está en la zona, está respirando en la zona liguilla. Yo te quiero preguntar, ¿encontró Luis Fernando Tena la alineación modelo, la alineación de lujo de este equipo de Chivas? Porque también es importante tener regularidad en cuanto a nombres. Yo entiendo que un equipo puede tener variantes y puede tener opciones siempre en un torneo largo, donde hay lesiones, bajas de juego. Pero ¿habrá encontrado ya el equipo modelo para tratar de afrontar el resto del torneo y meterse a liguilla? Yo creo que sí, David. Y aunque Luis Fernando justo le hacían exactamente, David, esa misma pregunta el sábado, el domingo, quiero decir, después de la victoria frente al León, le preguntaban tal cual, Luis Fernando, ¿esta es tu alineación ideal? Porque te dio resultados en el semestre anterior, te dio resultados al inicio del torneo frente a Juárez y teniendo por lapsos buenos partidos y nuevamente le da resultado ante los Esmeraldas y se negó a aceptar esta aseveración. Dice que son tan importantes los que jugaron los once como quienes no tuvieron actividad, hablando de Antuna que ya venía siendo titular, Calderón que perdió la titularidad también en las últimas semanas. No se atreve a decirlo, Luis Fernando, quizá por no desmotivar a los de afuera, pero yo te digo que sí, David, ya comprobó, ya buscó, se lesionaron en su momento Sánchez y Macías y eso le desequilibró mucho al equipo, regresaron y ahí está el once dando resultados otra vez como al inicio del torneo. Ya lo decías en el inicio, Hernaldo, es muy difícil en la actualidad que un equipo te abra las puertas para ver todo un entrenamiento. ¿Encontraste algún detalle curioso, algo que te llamara la atención a lo largo de la práctica del Guadalajara, más allá de lo que ya nos comentabas de JJ Macías? Sí, Mau, mira, no quiero cargarle en la mano, es solamente un entrenamiento, vemos muy poco de esto, pero sí, Oribe Peralta, lo platicábamos aquí con colegas de los medios de comunicación, le vi 20 disparos al arco, Mau, insisto, sé que no es el mismo ritmo de un partido, la misma exigencia quizá, pero le vi 20 disparos dentro del área, remates de cabeza, remates con la pierna derecha, de taconcito, de frente al portero ni siquiera había defensas en estos ejercicios y si le vi un gol o dos, se me hacen muchos, Mauricio, o sea, sí se nota la falta de confianza, la falta de gol, de tener el arco bien marcado en la frente para Oribe Peralta, no pasa su mejor momento y al menos el día de hoy, en este entrenamiento que sí pudimos observar, sí se notó, la verdad es algo a destacar y que todos los que lo vimos estamos de acuerdo en ello. Esa situación tan complicada para Oribe Peralta por la edad, por el momento, por no tener regularidad, por tantas cosas que se van acumulando que a un delantero, pues evidentemente esto le ocasiona perder la confianza. Fuerte abrazo, Hernaldo, hasta Guadalajara. Saludos y seguramente Oribe Peralta probablemente ni vaya a la banca en el clásico tapatío por esta situación, porque regresan los suspendidos por la directiva. Saludos, Mauricio, buenas tardes para todos. Gracias, igualmente Tocayo, Hernaldo Moritz allá en Guadalajara. Héctor, ¿se ve más sólido el Guadalajara para este clásico tapatío? Sí, 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 llega mejor, no cabe duda. De hecho, los últimos clásicos los ha dominado el Guadalajara y hoy no podemos negar que parte como favorito, viene jugando mucho mejor que el Atlas. El Atlas realmente es una desgracia, es una pena lo que le pasa a este equipo. Con una directiva, con otra, ya ha tenido tres dueños en su historia y los tres igual de malos. Entonces, el Atlas no merece lo que está teniendo, pero bueno, esa es su realidad. Lo mejor del Atlas sigue siendo su afición, su uniforme, su tradición, pero todo lo demás es un desastre. Entonces, el Guadalajara tendría que ganar este clásico, me parece que parte como favorito. Y sí, los 65 años de Vergara, creo que merecen una mención especial. Yo estoy escribiendo un libro de Vergara y merece una mención especial porque murió muy joven realmente. Y Jorge fue un visionario de esto. Él ha hecho del Club Guadalajara, de lo que era antes a lo que es hoy, mercadológicamente, en valor de mercado, en valor de la marca, creo que le ha dado un plus que ningún directivo lo vio. Ahora, ayer me di cuenta, Héctor, me di cuenta en Fútbol Picante ayer que sí, Vergara fue un gran empresario, un tipo muy inteligente, pero también hay que tomar en cuenta la gente de la cual te rodeas, empezando por la mujer y siguiendo por otros colaboradores que han sido parte de este desmoronamiento de Chivas. El caso, David, el caso de lo que dijo la señora Angélica Fuentes de que ella fue la que operó la venta de Chicharito a Manchester United, yo creo que es una mentira gigantesca. Porque yo me acuerdo, en ese tiempo yo convivía mucho con la familia de Chicharito y me acuerdo cómo se los llevaron de totalmente misterio, los llevaron a Estados Unidos, Atlanta, me parece que de ahí partieron hacia Londres, no sabían a dónde iban, simplemente sabían que iban a ir a algo importante y aparecieron en Londres para la presentación en la noche con Ferguson a un lado y en el Manchester United. Nadie sabía eso más que Jorge Vergara y la gente del Manchester United. ¿Será que por cuestiones del fútbol, Ángel, pueda ganar el Atlas este fin de semana al Clásico Tapatío? Dicen que los Clásicos puede ganar cualquiera y que no importa cómo lleguen. El problema, y lo dice bien Héctor, es que el Atlas desde hace rato no compite para ganar partidos. No lo tiene ahora, ni lo tuvo hace un año, ni lo tuvo hace dos, ni lo tiene hace cinco. Por eso, uno es que quiera desprestigiar el Clásico Tapatío, para nada. Lo que pasa es que se han encargado de desprestigiar al Atlas. Lo que tiene el Atlas es una historia riquísima, tiene hombres que jugaron ahí de muchísimo valor, tiene un uniforme precioso, un estadio muy representativo, pero futbolistas y fútbol no lo tiene desde hace mucho. Por eso, compiten a la baja y Guadalajara lo ha venido haciendo también en los últimos torneos. Por eso digo que este Clásico tiene mucha pasión, pero cada vez luce menos en el tema del fútbol. ¡Gracias!